A veces el hambre es como el sol, tiene dos puntos de apoyo, el primero donde nace, se eleva y se engrandece, el segundo donde desciende, se posa y se reposa, después de un largo viaje en el tiempo, cierra cuadrada. Des villas que passen, y hay tant de vies que j'oublie, hier qui s'efface, le show continue aujourd'hui, la peur qui s'installe, avant le grand choc, juste avant, je reprends ma place, tout seul, devant. Les caisses qui claquent, le feu des poursuites sur ma peau, des mains qui se tendent, pour porter ma voix bien plus haut. Je sais, je sais, je sais, où m'emmène le temps, jour après jour, je sais, je sais, je sais, je sais, où commencera vraiment, là-bas. Je sais, je sais, je sais, je sais, où m'emmène le temps, jour après jour, je sais, je sais, je sais, je sais, où commencera, là-bas. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, où commencera vraiment, là-bas. Yo sé dónde me tiran mi paso, día a día Yo sé dónde comenzarán, si era una rara Yo sé dónde me tiran mi paso, día a día Yo sé dónde comenzarán, si era una rara Yo sé dónde comenzarán, día a día Yo sé dónde comenzarán, si era una rara Así era cuadrada Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé dónde me tiran mi paso, día a día Yo sé dónde comenzarán, si era cuadrada Yo sé dónde comenzarán, si era cuadrada Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé dónde comenzarán, si era cuadrada